11 sujetos que participaron en el robo de armas en el puesto militar de Porvenir fueron aprendidos, sin embargo el caso continúa en la investigación, informó el comandante de la Policía Departamental de Pando. Tenemos autores intelectuales, autores materiales, tenemos cómplices y tenemos toda la organización criminal que se estaba organizando acá en Cobija, por consiguiente el caso está esclarecido. Lo único que nos falta es la devolución de las armas que han sido encontradas en territorio peruano y las otras armas que continúan en territorio peruano, pero ya tenemos las investigaciones bastante avanzadas con el intercambio de información que se tiene con la Policía Nacional del Perú. Asimismo señaló que estas armas serán entregadas en los próximos días al Ministerio de Gobierno en la frontera de Desaguaderos, sin embargo estas armas retornarán a Cobija mientras continúa el juicio. En las próximas horas, en los próximos días van a ser devueltas las armas que han sido encontradas a través de la Cancillería, se hizo el trámite, el cual van a ser entregadas en frontera por las cercanías de ambos países, tengo entendido de que se lo va a realizar en la localidad de Desaguadero. Posteriormente esas armas tienen que venir acá a Cobija y presentarlas al fiscal adscrito al caso a través del investigador. Las víctimas, en este caso las Fuerzas Armadas, tienen que hacer la solicitud de devolución, el cual el fiscal se los pondrá como depositarios mientras dure el proceso judicial. Ese es el procedimiento que se va a llevar a cabo con la entrega de las armas del Perú. Gracias. 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 Gracias.